Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Me habéis puesto por Twitter y por Telegram de que hay una segunda versión de la herramienta Xiaomi Tools que creó Francisco Descari, un usuario de XDA, el cual pues bueno ya sacó una primera versión, una versión que a mi gusto si estaba bien pero le faltaban cositas y aquí pues cuando he probado esta versión 2 que ya pues al abrirla ya se nota, el diseño, la facilidad mola muchísimo, ¿vale? Para el que no conozca Xiaomi Tools es una herramienta que te va a ayudar tanto a modificar, rutear, instalar el TWRP, una ROM custom o volver a una ROM de stock de fábrica. Bien, cuando abrimos la aplicación, todo esto, la aplicación la tenéis en la caja de descripción, cuando abrimos el programita te salen dos opciones, una que te dice si tu teléfono está modificado, en este caso el mío sí está modificado porque tengo una custom ROM, y si el tuyo no está modificado, ¿vale? También elegiríamos la opción de la izquierda. Bien, si tu teléfono está briqueado porque algo ha salido mal, pues utilizaríamos la opción de la derecha, ¿vale? Por eso dice mi teléfono trabaja normalmente y quiero modificarlo. Y aquí mi teléfono está briqueado y necesito desbriquearlo, o sea, necesito revivirlo. Nosotros, como tenemos el terminal bien, no lo hemos hecho nada, entonces pues vamos a ir a este que pone chose, que es cambiar, ¿vale? Bien, ahora va a buscar una serie de... bueno, va a buscar los requisitos para poder arrancar el programa. En este caso pues nos dice que no tenemos la depuración USB activada. Bien, para activarlo bien podemos ir a esta opción o podemos seguir los pasos que os he dicho un montón de veces en el canal. Yo voy a ir a mi dispositivo, que lo tengo aquí al lado, y voy a activar la depuración USB. Bien, pues me dirijo a ajustes. Esto según la ROM que tengáis, pues obviamente se activa de una forma u otra, ¿vale? Pero siempre es lo mismo, información sobre el teléfono. Te vas donde tengas la versión de Android y el número de compilación, le das varias veces y ya lo activamos. Y luego pues buscamos las opciones de depuración y listo. Allí encontraremos la opción de depuración USB, que yo la voy a activar ahora, porque es que está un poquito más rebuscada que de costumbre, y lo activamos. Bien, cuando la activamos, el programa lo reconoce automáticamente. De hecho nos está diciendo que este dispositivo que está aquí conectado ahora mismo es mi teléfono, es mi Redmi Note 5. Bien, decir que no lo he probado con otros Xiaomi, imagino que sí, que funcionará, ¿vale? Eh, ellos dicen que valen para Xiaomi, pero los que tienen MIUI. O sea, en el caso que siempre venía con MIUI de fábrica. No he probado MIUI 1, ¿vale? Creo que incluso en la página web decían que simplemente se basaban en los que tenían MIUI. Yo tengo una Custom ROM, obviamente ya tengo AOSP, así que más o menos es para que toquemos las opciones y veamos las posibilidades que tiene. ¿Vale? En este caso, pues bueno, vamos a elegir que este es nuestro dispositivo y lo vamos a seleccionar. Bien, el teléfono se estará reiniciando y entrará en modo FastBot, que lógicamente es normal, porque nos va a decir una serie de datos que necesita el programa conocer. Bien, una vez que se haya reiniciado, ya puedes toquetear las opciones. En el primero nos encontramos que tenemos para instalar una ROM oficial de Xiaomi. En este caso, pues bueno, no hace falta tener el botloader abierto. Simplemente tener la opción de OIN, la opción de depuración y listo. Bien, esto es muy importante. El programa puede hacer de todo, ¿vale? Pero según yo leí en la página web, no puede ayudarte a desbloquear el botloader, ni puedes reducir las horas a la hora de abrir el botloader. Es más, en la página web, que no sé si pasará, tienes que utilizar primero Mi Unlock para desbloquear el botloader y luego ya utilizar esta herramienta. Es lo que ponía ahí, ¿vale? No he probado ninguna de las opciones. Bien, dicho esto, pues bueno, si nos vamos a oficial Xiaomi ROM, va a buscar, pues bueno, te estáis diciendo que está buscando la China Estable, te está buscando la China Developer, la Global Estable, Global Developer y en este caso, pues bueno, pues si tú quieres elegir alguna de tu PC, pues lo puedes elegir. Imagino y entiendo que será por si quieres instalar una versión antigua. Bien, está muy bien porque te dice cuál es la última versión que te va a instalar de cada ROM, de cada ROM, lo cual entiendo que esta es la última que ha salido de la Global Estable y es la última versión. Cuando salga, imagino pues Android Pie que ya ha salido, pero cuando sea, a mi entender, un poco más estable, pues evidentemente nos vamos aquí a local o file ROM y podemos instalarla perfectamente. Bien, vamos a volver hacia atrás y vamos a ver, por ejemplo, donde pone custom ROM, not oficial, lo que podemos hacer. Si le damos, nos va a buscar una serie de ROM. En este caso, pues tenemos la Xiaomi EU Estable y tenemos la Xiaomi EU Developer. En este caso, pues obviamente podemos instalar otra que veamos que tengamos en el PC de las EU. No sé si habrá más versiones o la China o algo, ¿vale? Si le damos hacia atrás, nos vamos a modificar, root, etcétera, y nos va a decir que, bueno, pues podemos primero instalar el TWRP, podemos rootear el terminal para que nos instale Magix, podemos meter un mod perfectamente flasheable por ZIP, ojito, que no es por Magix, sino que es por ZIP, y después podemos instalar un custom recovery como puede ser, por ejemplo, el Oran Fox, que lo vimos en vídeos anteriores en la Resurrection Remix, que lo utilicé yo porque estaba probándolo. Bien, bueno, si le damos aquí a un lock, vamos a ver que aquí podemos desbloquear el bootloader, e incluso imagino que podemos cerrarlo. Así que no lo voy a probar porque yo lo tengo abierto y obviamente no quiero cerrarlo y comerme más horas de las normales. Pero para que veáis que estas son las opciones que hay dentro del programita. Bien, no lo he probado todavía in situ, o sea, obviamente no voy a volver a una oficial, obviamente me gusta hacer los pasos ya directamente por TWRP y sé a día de hoy, pues, instalar lógicamente los módulos, rotear el terminal y demás. Una persona que pueda tener más dificultades a la hora de hacer cualquier cosa, pues esto le va a venir muy bien y desde aquí pues le agradecemos a Francesco, que, Francesco, Francesco, que haya hecho la herramienta porque seguramente a los más novatillos que no nos manejemos muy bien con todo esto, pues nos sea muchísimo más fácil. Bien, bueno, la ROM, pues ya os digo que si, o sea, la ROM, perdón, el programa yo os digo que es muy fácil de usar, no tiene ningún misterio. Es más, por su página web tienes la opción de donarle un café porque la verdad es que está muy currada la aplicación y se podría ser, pues bueno, pues eso, ¿no? Puede ser una aplicación que te va a ayudar muchísimo a la hora, pues, de rotear, cambiar de ROM, etc. Yo soy más tradicional, yo suelo hacerlo más todo a mano, ya porque imagínate que este programa, por cualquier cosa, el día de mañana desaparece, por lo que sea, pues porque deja de dar el soporte y ya estás ligada a una herramienta para hacer eso. En cuanto al todo el RP, pues ya con un vídeo, etc., pues ya lo tienes todo muchísimo más a mano. Tampoco sé cómo funciona a nivel de cuando mete una ROM. Por ejemplo, cuando tú metes una custom ROM en el Redmi Note 5, tienes que meter el parche Verifity. Esto es para que no te encripte los datos si pasas de una OSP a mi o de mi o de mi o de OSP, ¿vale? En el caso de que te la encripte. En este caso no, imagino que será todo, entre comillas, a pelo. O sea, directamente te dará los wipes típicos y directamente, pum, ya cogerá y te flasheará la ROM. Otro problema, que creo que tampoco puede hacer backups. El backup se hace a través del TWRP. Entonces, imaginaros que tenéis ahora mismo puesta la Xiaomi EU oficial, o sea, la Xiaomi, sí, bueno, la Xiaomi EU estable, mejor dicho, y queréis probar una custom ROM. ¿Qué pasa? Que por fuerza vas a estar ligado a meterte en el TWRP. O sea, esto no es una herramienta permanente para que estés todo el día aquí, sino que tú tienes que ir jugando simplemente con, instalas una ROM, instalas el TWRP y ya lo demás lo haces a mano. Sea el root, sea lo que sea, ¿vale? Pero bueno, que sí que es verdad que facilita muchísimo las cosas y a localizar la ROM, porque yo hasta yo, muchas veces estoy leyendo tantas veces y digo, la Xiaomi EU global, la oficial, la estable, y me estoy volviendo loco con tantas cosas. Así que esto puede reducir mucho los quebraderos de cabeza a la hora de hacer cualquier paso. Ya os digo, el programa lo hace todo en sí. Te va a pedir paso a paso lo que necesita. Así que bueno, pues lo único que tienes que hacer es seguir los pasos. En el caso de que queramos una Xiaomi ROM, le damos por ejemplo, oye, pues yo quiero la estable. Imagino que se la descargará del servidor y la flachará. Como tampoco sé cómo funciona, no voy a hacerlo. Va a ser que me lo haga y me deje el teléfono ahí a mitad, ¿vale? Así que bueno, os digo que aquí está la herramienta. Seguramente haré un vídeo más adelante diciendo, instalando una ROM usando Xiaomi Mi Tool, por si alguien quiere aventurarse a saber cómo funciona. Así que bueno, un programita que sé que a lo mejor mucho no conocéis, otros ya sí, los que estáis metidos en el tema, pero para los más novatos, pues esto no viene fenomenal, ¿vale? Recordemos las opciones que tampoco es que sean nada del otro mundo, en el sentido para perderse. Aparte tienes todo muy bien clasificado, desde las ROM oficiales, las Custom ROM, que son las ROM que parten de una base oficial o de desarrollo y van modificándola para hacerla a su gusto, cambiando iconos, barras, etcétera, metiendo modificaciones. Los mods que son, por ejemplo, pues pueden ser mods de fuentes o mods como por ejemplo 12 para poder gestionar mejor la batería. Rutear, que es darle permiso de superusuario al terminal, o sea, dártelo a ti realmente para que tú puedas hacer cualquier cosa en el terminal. Instalar el TWRP, que es el recovery modificado para poder hacer backups, hacer wipes, hacer muchísimas modificaciones. Y la última opción que es abrir o cerrar el downloader y otras operaciones. Imagino que a medida que vaya subiendo el programa de alfa, pues imagino que a estable irá metiendo más opciones que le vayan diciendo a la gente en el foro. Así que bueno, chapo por la aplicación. Él la ha estado probando y me gusta lo que es en sí la interfaz. Seguramente funcione muy bien y el día que tenga que utilizarlo, seguro la usaré por curiosidad. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la aplicación. verdaderamente quiero hacer un llamamiento a este tipo de programas. Ya nos pasó por ejemplo en el Xiaomi Mi A1, hubo una herramienta, no me acuerdo ahora el desarrollador, que me perdone si me está escuchando, o sea, sí, bueno, escuchando, y no se les recompensaba entre comillas, pues simplemente oye, pues 50 céntimos, un euro, un café, ¿no? Entonces dejó de darle el soporte y fue un palo muy duro para la gente que no sabía hacer las cosas y me pedía, oye, pues resubir la herramienta y como yo no tenía el permiso de ese desarrollador, pues no pude subirla, obviamente. Así que bueno, no estoy diciendo aquí que tengáis que darle 50 euros, aquí obviamente, pues bueno, que es un euro, que es 50 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, lo que sea. Yo siempre intento apoyar este tipo de herramientas y hago duraciones por el simple hecho ese de que no pase nada, o sea, de que no le pase nada a la herramienta, que dure mucho, a no ser que el Xiaomi ya meta a mano por ahí, pero mientras tanto, pues oye, pues si no es esta herramienta, seguro que con ese dinero hará otras cosas o hará otro, no sé, ¿vale? Así que, nada chicos, simplemente una pequeña reflexión sobre eso. Y nada, pues espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo, somos 20.000 suscriptores en el canal, o sea, estoy muy muy contento, gracias a vosotros y a difundir los vídeos, que lo veo que pasáis los vídeos por Telegram y demás, hemos llegado a esta cifra, o sea, todos gracias a vosotros, espero veros aquí en el canal por muchos años y a los nuevos, pues bienvenidos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.